bueno amigos y hoy me viene a este lindo municipio a asustar a la gente acompáñenme a ver estas divertidas reacciones adiós que les vaya bien feliz tarde regálenme una sorpresita a la cámara y la mira con cariño adiós que te vaya bien feliz tarde regalame una sonrisita a la cámara y la mira con cariño adiós, 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 que te vaya bien feliz tarde adiós salúdenme a la cámara, ya está mire es una broma para la mira con cariño de la mira con cariño, salúdenme a la cámara, mire adiós, adiós adiós, que le vaya bien, adiós adiós, dígame adiós a la cámara feliz tarde, adiós, que le vaya bien feliz tarde, adiós, que le vaya bien feliz tarde, adiós, que le vaya bien adiós que le vaya bien, adiós feliz tarde, adiós adiós la mira cada día más cerca de usted el clima feliz tarde, adiós feliz tarde, adiós adiós 04